Bienvenidos a Gol de Hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. El Arsenal empezó el día con la confirmación de un nuevo portero. Se trata del estadounidense de 28 años de edad, Matt Turner, que llega desde la MLS a reforzar a los Gunners por 6 millones de euros. Es la tercera incorporación del equipo londinense y no la última porque Gabriel Jesús, según la prensa inglesa, ya estaría totalmente acordado por unos 52 millones de euros. Y además, en este momento están tras el defensor argentino Lissandro Martínez, aunque el Ajax pretende más de 50 millones por el jugador, que también es del interés del Manchester United. Continúan las salidas en la parte directiva del Chelsea. Tras la marcha de Roman Abramovic salió Mariana Granovskaia y ahora el equipo blue ha anunciado la salida del ex portero Peter Cech, quien desde 2019 ejercía como director en asesoría técnica. El central danés de 26 años de edad, Andreas Christensen, acaba de hacer oficial su marcha del equipo inglés mediante sus redes sociales y con una carta de despedida luego de estar vinculado a los blues desde sus 16 años de edad. A partir de ahora se espera su firma oficial con el Barcelona. El entrenador Christophe Galtier podría ser anunciado oficialmente en los próximos días, pues el Nice acaba de hacer oficial la llegada de su sustituto Lucien Favre, ex-DT del Dortmund, y también del mismo Nice al cual llega para su segunda etapa. Además de esto, la salida de Ángel Di María, que acaba contrato oficialmente el 30 de junio. Y según la gacheta de los Port, al no hacerse efectivo el interés del Barcelona, ya acordado su llegada a la Juventus con contrato por una temporada y 7 millones de euros de salario, a falta únicamente de definir ciertos detalles del contrato. Mano dura en el PSG Ahora, según el presidente del París, ya no habrá benevolencia con aquellos jugadores que cobran altos salarios, sin justificarlos de manera directa con su aporte hacia el equipo. Nacer Alkelaifi declaró Los jugadores que no formen parte del proyecto tendrán que marcharse. Algunos se han aprovechado de la situación. Pues justamente a uno de los que le cae el mensaje es a Neymar, jugador con el que públicamente ya ha mostrado desentendimiento y ahora, como informa la RMC, han acordado romper contratos si es que una buena oferta acaba llegando y allí lo complicado, pues su fichaje sería una operación millonaria no solo por el costo de transferencia, sino por el salario anual del jugador. ¿Creen que algún club quiera y pueda asumirla? Los leemos abajo en los comentarios. Para la RMC Sport de Francia, Baccaray Cissé, consejero de Sadio Mane, ha revelado que el Barcelona, que a propósito hizo y publica su segunda equipación para la campaña, intentó el fichaje del Senegalés el año pasado y por pedido especial del mismo Leo Messi, que acabaría finalmente en el PSG, equipo con el cual también tuvieron reuniones para un posible traspaso del Senegalés. El mexicano Carlos Bale ha renovado contrato con Los Ángeles FC y ahora espera por las incorporaciones de Giorgio Chiellini más Gareth Bale en uno de los proyectos más grandes y prometedores de la MLS. Además, se reveló el salario que ganará el tren de Cardiff en el equipo norteamericano, 1,6 millones de dólares, apenas un 5% de lo que cobraba en el Real Madrid. El Manchester United lanzado por Frenkie de Jong habría recibido una propuesta del Barça en donde solicitaban un cambio de cromos Maguire más dinero por Frenkie, pero fue rechazada pues Ten Hag contará con el defensor para la próxima campaña, como indicó el diario The Sun. Además, informa al mismo diario que la junta directiva ya ha revelado el presupuesto para el mercado de fichajes y será de unos 110 millones de euros, de los cuales se espera más de la mitad sean destinados a la operación Frenkie de Jong. James Rodríguez habría rechazado la propuesta del Botafogo a pesar de que el club brasileño y el Qataris ya habían llegado a un acuerdo. Ahora se abre una nueva posibilidad para el colombiano, pues según un periodista de ESPN, el media punta fue visto en los Países Bajos y justo en el lugar donde el PSV hace sus revisiones médicas. El equipo neerlandés estaría buscando reemplazo para Mario Gotze. Luego de las últimas ofertas del equipo blaugrana por Lewandowski, el agente del jugador se habría puesto en contacto con el Barça para que aceleren las negociaciones, pues Robert espera que su transferencia se cierre antes del 12 de julio, día en que los bávaros inician su pretemporada. Es todo por ahora, suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para estar notificado con toda la actualidad del mejor fútbol. ¡Hasta la próxima!